La Alcaldía de Bucaramanga sigue invirtiendo recursos para apoyar a este grupo de personas, policías valientes, entregados por la seguridad de nuestra ciudad. Nosotros como autoridad municipal queremos seguirlos apoyando, entregándoles elementos de seguridad para que realicen su trabajo. Estas personas son personas dedicadas, con sentido de pertenencia por la institución, por la ciudad. Por lo tanto es un compromiso de la administración municipal seguirlos apoyando. Valoramos mucho que las administraciones municipales entiendan que el policía necesita de unos elementos, de una dotación logística para poder seguir impactando en el servicio de policía de cara a garantizar la tranquilidad que tanto nos claman los ciudadanos. Nosotros estamos y nos sentimos respaldados porque estamos trabajando con la institucionalidad, desde las administraciones municipales, desde nuestra Fiscalía General de la Nación y todo el componente de la fuerza pública haciendo más por Colombia, desde esta área metropolitana y desde Bucaramanga. Gracias.